Sí. ¿Qué? Dijo... ¡Mamá! Es que la chilindrina le quitó su paleta y entonces Kiko la fue correteando porque le quiere pegar, pero los hombres no les deben pegar a las mujeres. Bueno, cuando las mujeres se dan a respetar. Pero hay mujeres que abusan de eso para aprovecharse de... Sí, dale, sí, dale. De... De... Bueno... ¡Chavo, que no vas a acabar de barrer el patio! Claro, porque le conviene, ¿verdad? Ya, ya, calma, que calma. ¿Qué te pasa? Kiko me rompió mi paleta. Me la rompió con la cabeza cuando le di un paletazo. ¡Ay, mi hijita, pues tienes que comprenderlo! ¡Qué maldita! ¿Qué paleta tan dura? Es el colmo, no. Si es a vida, mejor me compré una de verdad. Claro, Kiko, claro. Mira, para que vean lo que se siente. ¿Quieres que te dé un paletazo para que vean lo que se siente? No, gracias. Ya me explicó, Kiko. Ya te explicó, Kiko. Bueno, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamita, Kiko, ya me rompió un paletazo en la cabeza. ¿Otra vez? Un momentito, un momentito, un momentito, vecinita. En primer lugar, acuérdese de lo que estaba usted diciendo hace un momentito aquí. Hay mujeres que abusan de su condición de mujeres para aprovecharse de los hombres, ¿no? Yo, por ejemplo. ¿Quién? Pero mira. Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. No, no, la paleta no. Dámelo. No, tengo que... No. ¿Haciendo gimnasia, don Ramón? ¿Qué le importa? Oye, ¿así es tu papá o tiene mal el carácter? Las dos cosas. Digo, ¿pero está enojado o está nervioso? Las dos cosas. A lo mejor se enojó porque me pagó la renta o está enojado contigo. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿No sabes decir otra cosa? Me estás vacilando. Las dos cosas. ¿Qué crees que soy tu burlo o tu juguete? Las dos cosas. ¡Ay, señor barriga! ¿Qué le pasó? ¿Se cayó o lo tiró el chavo del ocho? Las dos cosas. Pobrecito. Claro, con tanto escombro que hay en el piso, pues alguien se tenía que tropezar, ¿no? ¡Claro! ¿Y tú, chavo, qué esperas para levantar todas las porquerías que hay en el suelo? ¿Eh? A ver si no aguanto. ¡Suéltate! ¡Ah, chavo, no es el cajón, todo esto, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días!